Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Que doy ranchito triste Y abandonada y a mi ilusión Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión ¡Ay! Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con todo el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto O fuera en causa de mi penar Corazón que te vas para nunca volver No le digas adiós No le digas adiós No le digas adiós No le digas adiós De mi vida ilusión Corazón Ahí quedamos Ahí quedamos, ahí quedamos Mi ranchito triste por supuesto Muchas gracias por los aplausos No le digas adiós No le digas adiós No le digas adiós De mi vida ilusión 배cival